El mundo ha roto Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solos somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando la conciencia entre tus alas El mundo acaba El mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solos somos aire Y si mañana no se encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así Y si mañana tan solos somos aire Y si mañana tan solos somos aire Si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo, del mundo así, del mundo así, del mundo así, del mundo hoy. Quiero escapar desde mí, así.